Creo que escucho payasos por aquí Un momento Silencio Silencio Chicos, lo estoy escuchando Se escuchan payasos por ahí arriba Era un chip en algún sitio H20, rápido, que se escuchan zombies Se escuchan payasos Estoy mirando a G4 ¡H20! ¡Cuidado! Por mí, a lo mejor, H20 ¡Cuidado! ¡Hay un payaso por ahí! ¡Corre, corre, Ch20, rápido! ¡Gracias, rápido, rápido! ¡Gracias, rápido, rápido! Corre, cierra la puerta Corre, corre, corre ¡Ciérrala! Corre, esta puerta no se puede abrir, ¿no, H20? ¡Vera, a ver, a ver! ¿Se puede o no se puede abrir? No se puede, ¿no? ¡Pues claro que no! Esta es la puerta mágica, H20 ¿Te has dado cuenta todos esos payasos que venían detrás nuestra? ¡Has escuchado los ruidos! Estaban ahí todos ¡Uy, uy! ¡Tienes la llama, ¿no? ¡Sí, la tengo aquí coquidita para mí! ¡H20! La habías activado Se supone que sirve para algo Pero no sabemos el qué ¡Pues tiene que tener un significado! Tiene que servir para algo, ¿verdad? ¡Claro! ¡Llamita, llamita! ¡Qué cosita se ha pensado hacer, a ver! Tenemos la llama de Fortnite Sarita nos dijo que la teníamos que conseguir como sea Y activarla La hemos activado Pero ahora no sabemos lo que hacer Lo único que ha pasado Cuando la hemos activado Han empezado los payasos a correr detrás nuestra Ahora mismo están ahí detrás, encerrados No podrán con nosotros Tenemos que descubrir qué hacer con ella Un momento Estoy viendo que el detector de payasos se está moviendo Mirad, chicos No sé si lo veis por ahí Chicos, mirad Ahí Hay un detector dando vueltas No sé si lo podéis apreciar A ver por aquí si abre la ventana Y a H4 lo veis muy bien Mirad, chicos, está dando vueltas Dice que está todo lleno de payasos No se aprecia desde aquí H20 Pero bueno Chicos Podemos ir allí H20, tengo que preguntarle a Sarita Qué hacer con el detector No, con el detector ¿Cómo hablar con la llama? Claro, tengo que llamarla Tengo aquí mi móvil Llámala y le pregunta cómo hablar con la llama Vamos a ver Vamos a llamarla Mirad, Sarita, ¿cómo puedo hablar con la llama? Sarita Sarita, necesito saber qué hacer con la llama ¿Qué? ¿Que Laurita está aquí? ¿Que la has dejado aquí en la casa? Que está hipnotizada Claro, eso sí lo sabía Para quitarle el hipnotismo Tengo que darle la llama Y que la abrace Ay, Laurita Sarita Vale, vale, vale ¿Y dices que está en la casa? Corre, tengo que buscarla Venga, ahora te llamo Adiós Chicos ¿Habéis escuchado? Dice que Laurita está aquí en la casa ¿Recordáis que Laurita estaba hipnotizada? Por los payasos H20 Me acaba de decir Sarita Que Laurita está aquí en la casa Que la ha dejado aquí Que la ha soltado Dice que está fuera Fuera Corre, vamos a buscarla Laura Laura, ¿dónde estás? Laura Laurita No está por aquí, chicos Si veis a Laura Importante Tenemos que encontrarla cuanto antes Parece ser que Sarita la ha encontrado Y la ha dejado aquí Y dice que la única manera De que se le quite el hipnotismo Es con la llama Se la tenemos que dar Y la tiene que abrazar Chicos ¿Dónde está? Laurita, ¿dónde está? Amiga No está por aquí Laurita Laurita ¿No está? H20 Dime ¿La has encontrado? Tiene que estar por aquí Corre, búscala Rápido Antes de que sea demasiado tarde Y no podamos Aquí no ¿Cómo va a estar ahí? Si esto es el cementerio Donde salen los zombies El día de Halloween Que por cierto Ya mismo llegué a Halloween Y van a salir de aquí Unos zombies A saber si son buenos o malos H20 Rápido Hay que encontrarla Rápido Rápido Busca Busca Laurita Laurita ¿Dónde está la amiga? Vamos allí A ver, mira El detector de zombies Y de payasos Está funcionando H20 Chicos Esto es el detector De zombies Y de payasos Esta vez está configurado Para los payasos Y está dando vueltas ¿Qué significa? Que hay muchos payasos Chicos Lo ha arreglado H20 Exactamente Parece ser que hay payasos Por aquí H20 Tenemos que encontrar rápido A Laurita Antes de que sea demasiado tarde Se convierta en payaso Para siempre Tienes razón H4 Dios mío Mira cómo está el cielo Se está oscureciendo Si se oscurece del todo ¿Sabes lo que ocurre H20? Que saldrán los payasos Corre Mira cómo corre Sarita dice que Laura Tiene que estar por aquí Corre Vamos a buscarla Rápido Chicos Tenemos que encontrarla A Laurita Como sea Es importante La llama está activada A ver H20 Está activada H4 la estiré yo Por aquí Y le diste el botón ¿Verdad? Corre No la desactivas Corre Laurita ¿Dónde está la amiga? Ay Está aquí Está aquí Laurita Cuidado Cuidado está hipnotizada Mira mira No me digas ¿Cómo? Claro por eso no habla Mira Laurita Laurita Hola Laura Mira H20 no contesta Tenemos que curarla Hacemos algo con la llama A ver si se recupera Claro Sarita me dijo Que lo que teníamos que hacer Era darle la llama a Laurita ¿Quiere que Que le haga algo Para que Llamita le quieres hacer algo Venga Dale un besito por aquí H20 Por aquí Por aquí No reacciona H20 se la tienes que dar Y la tiene que abrazar A ver por aquí O por aquí A ver por aquí O por aquí Mira no hace nada No le hace ni cosquilla H20 Laura No le hace cosquilla Mira H20 Corre Dale la llama Mira Luke ¿Por qué ladra? Porque quiere que la Porque quiere que la curemos A ver Corre Dásela Dásela A ver por aquí Pero así no ¿Cómo? Tiene que dársela Entre los brazos Y la tiene que agarrar Y abrazarla Cógele los brazos Y que la abrace Cógela tú Ayúdala Que ya no se puede mover Póngala por aquí Aquí Hay cuatro Y ahora Y ahora tienes que activar La llama Corre ¿El botón cuál era? Por aquí El botón era por aquí No el de la llama H20 el de la llama H20 el de la llama H20 el de la llama Está aquí A ver Yaña dale Ya está Cuidado Mira 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 Se está cargando Mira Está volviendo La única Y esto Es la llama Es la llamita Que te ha curado Laura ¿Estás bien? Pero que ha pasado Espera Laura Estás bien Un momento Estaba muy rara Vamos a hacer una cosa Laura parece que está un poco Ida Que no está donde tiene que estar Vamos a dar un pedazo de like Para que vuelva en sí Uno Dos Y test Like Bien gracias chicos Con los like ya sabéis que La energía positiva le entra de golpe Laura ¿Estás recuperándote? H4 me ha dado mucha alegría Al ver esta llama Pero no sé por qué ¿Por qué? Porque es una llama De la verdad Es una llama de la alegría Es una llama De la alegría Es la llamita de la alegría Es la llama Que te ha hecho reaccionar Despertar Estabas como dormida Laura Mira como se ríe Los payasos te habían hipnotizado No sé ¿Recuerdas algo que estabas haciendo Que no suelas tú hacer? Algo de algo Estaba H4 yo estaba editando vídeos Sí A unas personas Creo que A los payasos Es verdad Estabas ahí abajo editando Pero no hacías ruido Ni hablabas Claro Estabas editando muchos vídeos sin parar Sí Pero no sé qué vídeos eran Que eran los vídeos de los payasos Que le estabas editando los vídeos a los payasos ¿Tú le estabas editando los vídeos a los payasos? Se estaban utilizando para eso Pero bueno será Dios mío Menos mal Yo nunca haría eso Estando normal Pues lo has hecho Estabas trabajando Porque estaba hipnotizada Laura estabas trabajando para los payasos Estaba bien hipnotizado Sí Menos mal que te hemos sacado de ahí No ha sido gracias a esta llave Sí y también gracias a Sarita Que sabía que la llama funcionaba Por lo visto le preguntó a H7 Cómo podíamos desportarte Y dice que la única manera era con la llama Que era una llama especial mágica Uy que llama más buena Menos mal que H20 ha sabido activarla Laura ya sabemos que con esta llama cuando alguien esté hipnotizado por los zombies o por los payasos Podemos utilizarla La llamamos Laura ahora lo entiendo Por eso se llama llama Porque es para llamarla Cuando tengas algún problema llamas a la llama Y te lo solucionas Claro Es increíble Qué buena eres llama Laura ven rápido Tenemos que decirte una cosa Cuida la llama Chicos tenemos a Laura Hemos recuperado a Laura Gracias a Dios Ahora qué es lo que tenemos que hacer El siguiente paso Sarita está con H7 Está investigando a ver lo que ha ocurrido Pero chicos Lo que no es normal Es que estén viniendo otra vez los payasos aquí a la casa Han venido los puntos X aquí a la casa otra vez Pero parece ser Que están viniendo los payasos Quieren utilizar a Laurita Nos quieren utilizar a todos para editar su vídeo ¿Qué pasa? Que los payasos están creando un canal No lo entiendo Laura Pero esto es muy raro Laura ¿Te sientes bien? No mucho Llegó cuando tengo un dolor en las piernas Ha estado tanto tiempo sentada Exacto H20 Ha estado tanto tiempo Editando, editando y editando Y le doloran hasta las manos de tanto pulsar las teclas Sí, mira Los tengo como que se me han quedado pillado Laura Ahora que lo pienso Tienes que intentar recordar Qué clase de vídeo estaba editando Porque si sabemos la clase de vídeo que has editado Podemos intentar saber dónde se esconden En esos payasos Mira, era como en un bosque ¿En un bosque? Sí, muy frondoso Tenía caminos Muchos caminos Subidas y bajadas Me digas Sí H20 Eso es bueno, Laura Menos mal que se te ha quedado aquí en la cabeza Porque con eso podemos saber dónde se esconden ¡Claro! H20 un bosque Conocemos varios bosques por la zona, ¿verdad? No se escuchaban muchos animales, la verdad En el bosque Un bosque deshabitado Y cuando nosotros vamos al bosque se escuchan pajarillos Sí Y no se escuchaban Pues no se escuchaban Porque tenía un bosque sin pájaros ¿Qué era, Laura? Ahora lo entiendo Está clarísimo Era el bosque perdido Donde no hay nadie Todo el que entra se pierde Y no se escucha ni pájaro ni nada Una vez que entras No puedes salir, chicos Tenemos que ir al bosque ¿Perdido? Sí Y descubrir qué es lo que traman estos payasos Pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio ¡Ahhh!